Como un acto irresponsable, catálogó el presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral INE, Edgar Humberto Arias, las acusaciones hechas por el aspirante a candidato independiente por el gobierno de Oaxaca, Juan Manuel García López, en contra del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, al que culpó de intentar orquestar un fraude en su contra. En contra, García López sostuvo que el IEPCO desapareció 40 mil firmas que había logrado recabar durante su periodo de recolección de apoyo ciudadano. Bueno, mira, la democracia es un anhelo histórico de la nación mexicana que siempre está bajo acecho. Estas declaraciones de ese candidato o aspirante a candidato independiente son absolutamente irresponsables. Me parece que acusar al órgano electoral con ese nivel de desfachatez, cuando está perfectamente documentado qué fue lo que entregó. Así que, bueno, es muy lamentable que los actores políticos, y más quienes están enarbolando la bandera de la ciudadanía, pues supuestamente alejada de las prácticas de los partidos políticos, pues tengan estas descalificaciones absolutamente gratuitas a la autoridad electoral. Al respecto, el representante del INE en Oaxaca aseguró que no existen evidencias de que el órgano electoral local haya incurrido en anomalías al momento de recibir la documentación de Juan Manuel García, el pasado 28 de febrero. Cualquier situación que no vean correcta, cualquier decisión que sea contraria a sus intereses, cualquier reinterpretación distinta que puedan tener sobre la ley, pues para eso están los tribunales. Hacer una descalificación así, a priori, de la actuación de la autoridad electoral y sin elementos, o sea, con el simple dicho, pues yo creo que es un acto que descalifica quien lo hace por sí mismo. Sí, nosotros recibimos ya del órgano electoral local toda la documentación que presentó no solamente este ciudadano en particular, sino los aspirantes a candidatos independientes a la gubernatura y se está en proceso de revisión simplemente para constatar que quienes firmaron ahí respaldando la aspiración del ciudadano sean registros vigentes en la lista. También habló sobre el número de firmas que recibió el IEPCO. Recibimos del IEPCO aproximadamente 1.700 formatos o 1.300 formatos donde constan las solicitudes con las firmas de apoyo ciudadano son 1.200 y fracción y cada formato trae 10, 10 espacios. Muchos de los formatos que presentaron eran copias de los originales. Entonces, bueno, pues es una acusación, te digo, que no se puede sostener con la evidencia. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.